no bien el ambiente que es la que hay bienvenidos a InGameInstitChannel vamos a hacer un stream de RestlessHero de RestlessCorp vamos a esperar un momentito una cosa, están a escetear algo por aquí buenos días mi querida Rose, bella como siempre buenos días Mr. August, estoy cocinando una cena especial para mi esposo, nosotros tenemos un aniversario hoy y yo necesito sus tomates más frescos y algunas especias claro querida, Dios te bendiga a ti y a tu familia Rick, viniste más temprano, fue un día de caza de suerte ayer y yo decidí que lo que ganamos era suficiente para los próximos dos a tres días yo espero que tú no vayas tan lejos del pueblo tú no habías ido tan lejos del pueblo, te dije que era muy peligroso, esto puede ser ah, no te preocupes, dulzura, aquí hay muchos jabalíes estos días y ellos casi se le ha agotado la madera o sea, perdón, ellos casi se la han o sea, ellos casi han huido de de los bosques directo al disparo como estaba haciendo mientras yo estaba afuera ah, no tan mal, pero yo siento que este viejo del supermercado estaba coqueteando conmigo de nuevo quizás es porque yo perdí mi anillo de boda tú perdiste ese anillo tú no estás molesto, ¿verdad? no, claro que no, te compraré uno nuevo ah, ese chave escucha porque mejor no gastamos el dinero cuando venga cuando venga el otoño, creo que es ¿por qué? ¿qué pasó? yo pienso que te yo pensaba que te gustaba aquí y así, esto fue un año liviano y más y más people venían al pueblo han notado como nuestras relaciones con los vecinos han cambiado la gente está lista para el golpe de cada uno bueno, nosotros nunca hemos sido reales amigos con los vecinos está exagerando exagerando ¿sabes cuánta gente fueron quemadas por la inquisición la pasada semana? tres recuerdas a Lily su vecino escribió una nota de delación alegando que ella estaba de de la una nota delatando alegadamente que ella estaba haciendo pociones Lily ella no sabía como una bruja porque ella no era estúpido ellos la torturaron y quemaron a cada están tocando la puerta se va a quedar la inquisición de esta manera esto será más caluroso en verano en, perdón, en otoño en el sur oh no, yo sabía que esto pasaría esa perra me defunció a mí también lo sabía, tú lo estás diciendo tú eres una bruja ojalá qué cara uno veía los testigos claman que no salí de ahí era cumplir ha sido convicta con solucion con solvería por trujería y herejía nosotros estamos obligados a ejecutar la reja no tiene sentido mierda como se atrevan a entrar en un caso cállate bruja mira vamos a hacer una torrela aquí en mi foto déjenla ahí tomen a esta también en caso de que lo hayas hechizado jajaja el señor perdone tu alma vengador ya, bolos, se dio duro, ¿saben? ¿me escuchas? ¿eh? ¿dónde estoy? o tú podrías haber visto este este feo castillo de afuera si tú eres del pueblo esto fue construido por el famoso maestro de de tortura donde ya en 2000 años atrás todos estamos bien profundos en la mañana ¿qué pasó? yo fui golpeado con una lanza estoy muerto todo está bien ahora la herida está casi durada pero tú deberías conseguir salir de aquí ¿quién eres tú? ¿cómo yo me cure tan rápido? ¿me hechizaste? ¿qué pasó con mi esposa? sí, yo soy un poco con un poco de familiaridad con la mania me ha sido bien ahora escucha ¿dónde dormiste? en las personas dentro de otras catacumbas esto está lleno de trampas si todos ellos están aún trabajando él no sería un maestro de otra maestra ¿por qué tomaron a mi esposa? ¿sabes algo? hablamos de esto después pero yo me voy ahora un montón de muerte pasaron el tiempo los poderes te ayudan a ganar fácilmente super power el super poder me hago como que invisible vamos a cambiar el tuyo o el like que no me está dando ver la vida ok, problema solved ok we are ready vamos a seguir no me trata tengo una araña no sé si la araña me haga algo presiona spells brinca sobre los enemigos y coleccionador y coleccionador y coleccionador y coleccionador voy a hacer Voy a usar hechizos para upgradear los poderes Con un poder invulnerabilidad, destrucción Creo que me voy con destrucción Cuídate, Rosa está contando contigo Rolls Espero que te guste bien Oh my god, está ahí No hay un secreto Ariadna ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estuvo cerca No puedo ir Bueno, voy a coger la vida Me quito vida ahí al tocarlo Creía que esa es la salida No, parece que no Uy, me puedo ir por acá también ¡Oh, oh! 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 ¡A un toquela para brincar, pero! ¡Oh, oh! ¡No lo hice rápido! muy invulnerabilidad ¿quién es esa bruja? ella sabe algo ¿por qué no usa el poder? ¿quién me va a decir? las piernas de estos turnos son muy difíciles de pasar ¿quién es esa bruja? ¿quién es esa bruja? ¿quién es esa bruja? seguimos subiendo contra la salida creo que la salud está bien este lugar asusta, pero no me asusta mucho es tenebroso, pero no me asusta mucho como debería, no me asusta mucho como debería este es un sentimiento raro wow y esto ok cuidado, baja el puente y no consigas meterte en el agua y esto, aquí este humo que es y dale, no se dispara ok hay una salida allí yo veo un check como... es la salida eso quito mucho vida ya hablo mano, estoy tocando cosas que me quitan vida es como yo el lower de brisa no puedo, tengo que irme por otro lado ya lea que yo me quito mucha vida no sé, no sé si había manera de pasar por allí Mr. August, que está haciendo aquí en esta... más morro soy un mercante viajero y yo me aparezco en algunos lugares y yo visito algunos lugares mis clientes no son necesariamente... no están necesariamente... siempre vivos aquí puedes escoger... aquí puedes escoger... voy a ver si me voy con... la X dice... esto es un raro que yo te haya conocido aquí es algo raro y la B es este... es un milagro que todavía estoy vivo esta mazmorra está llena de bestias y trampas no sé mucho tiempo atrás yo casi conocí un fantasma cuídate y visita mi tienda vendrá a rellenar mis suplidos la próxima vez seguro mis precios están muy bajos yo seré feliz de ver... de morir y vamos allá parece que no sé yo creo que este tipo está muerto el personaje que estamos usando Rick porque esa mata... le respetaron esa espada como esa lanza más también... más también este... la caída y vuelvo y toco eso se me olvida que eso me quita vida vamos para acá por lo menos aquí los corazones abundan por los tiempos un cheque vamos, decisiones, decisiones aquí no hay un mapa uno debe saber por dónde es y por dónde no vamos ¡Vamos por acá entonces! parece que hay un secret room parece que hay secret room y yo no he percatado eso aquí nada a lo mejor este no, ese es por allá esta vez no tiene que ver nada con un secret room ahora ese corazón ya que me echaba ok, esto se parece a la parte de ahorita donde me hubiera pillado o no no, este es por allá estoy cerca no, este es por allá no, este es por allá oh my god, sigo cayendo un trampolín me siento raro mi piel está muy seca esta gallina se ve preocupada yo creo que es la gallina esta podría estar grande siento, me están disparando guíanos, la vellana me matan me mata guau echamos, no está la tienda pero no está la tienda Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.